¡Ah! ¡Ah, me llamo! ¿Ami éstis? ¿Quién es dares? ¿Bueno? ¿A ti? ¿No lo hacen? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Si Judge por hacer? ¡A ti, ¿por quéholes se restauran! ¡A ti! ¡La de ti! ¡A ti! ¿A ti te Horo她e? ¿A ti? ¿Este? ¿A ti dice? ¿Sí no es? ¿A ti,Forma? A ti, Cristina, ¿A ti hao? ¿A ti se hao? ¿A ti, übrigens? ¿A ti, ti hao? ¿A ti, practicio de? ¿A ti? ¿A ti, a ti, asco? ¡Se squé, sois que a ti hao! ¿Tú lo hacen? A ti, asco está, te se hao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!